¿Qué es el presidente de los presidentes? de corrupción a través de los años porque no conocíamos otra parte hoy sabemos que todos los presidentes tienen que ajustar cuentas de todo lo malo que hicieron estoy a favor porque creo que no debe de surgir nuevamente la impunidad creo que mi país necesita que toda la gente se concientice en esta situación porque sabemos de antemano que si podemos hacer un cambio ya lo hicimos a partir de que creamos una nueva transformación en nuestro país por tal situación estoy a favor de que se juicien los presidentes este primero de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!